El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha confirmado este sábado que la mujer que apareció ayer sin vida en una vivienda de Villena, en Alicante, murió por asfixia y que su marido, quien se ahorcó, ha dejado una nota. Así lo ha expresado tras acudir al minuto de silencio convocado por el consistorio en Villena, donde ha confirmado la autoría del crimen. Así ha condenado este asesinato machista y ha recordado que con la confirmación de este caso son tres las víctimas en la Comunidad Valenciana, mientras que en España 20 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año y 1.264 desde 2003. Además ha informado de que la víctima de Villena, de 67 años, no estaba en el sistema biogén.